¿Te has preguntado alguna vez por qué los lunes son naranjas? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Cuando uno tiene un emprendimiento, una idea en la cabeza o un sueño en el corazón de lo primero que uno quiere tener es el nombre de ese negocio y ese nombre tiene que ir acompañado de algo muy necesario y muy pedido y muy necesitado que es un logo Sin embargo, hay una gran diferencia con algo que generalmente es difícil de conseguir pero que de verdad es lo que hace que la gente se enganche contigo para siempre y es la construcción de una marca Y la marca no solo se construye de un nombre muy poderoso y muy bien puesto de un logo y todo un diseño de imagen muy llamativo sino de una propuesta de valor que es en últimas lo que verdaderamente hace que la gente se conecte contigo El llamado propósito, el corazón de tu marca, el para qué de tu emprendimiento Y en este caso, una de las preguntas que más nos hacen a nosotros es ¿Por qué lunes naranja se llama lunes naranja? Me di cuenta que hay unos datos, unas cifras y unos imaginarios colectivos no solo en la ciudad donde yo vivo, no solo en el país donde yo vivo sino casi que generalmente en todo el mundo Y es que el día más odiado, más fastidioso, más aburrido y más tedioso para comenzar nuestra jornada ya sea para estudiar, para trabajar, para comenzar una dieta para comenzar a hacer ejercicios, para establecer nuevas rutinas para comenzar cualquier cosa El día más harto para hacerlo, según la mayoría de la gente, es el lunes Y por otro lado, personalmente, mi color favorito es el naranja El naranja porque soy fan, de verdad, fan de los atardeceres Me encanta quedarme los minutos que duran atardecer buscar el momento de la hora más mágica de todo el día para quedarme observando, contemplando ese instante en el que el sol va bajando hasta perderse en el horizonte y todo nuestro alrededor se convierte en ese color naranjado que a mí me da muchísima paz, me llena mucho de felicidad y me llena de amor interno y se ha convertido en uno de los momentos más importantes para mí del día e investigando un poquito más todo lo que simboliza la energía del color naranja todo lo que simboliza la psicología del color naranja y todo lo que representa emprendimiento, motivación, energía buena mucho dinamismo, mucho movimiento, mucha felicidad ahí encontré algo que podía ser una marca y un proceso de valor para mi propia historia por eso es que el lunes naranja se crea a partir del uso positivo con sentido y con propósito de estas redes sociales adoptando, intentando abrazar al día más jodeado de la semana que es el lunes, mezclándolo con la energía gigante que tiene el color naranja y hacer de ella una marca valiosa que se llama el lunes naranja que lo que busca al final de cuentas no es otra cosa más que a todas las personas que ven nuestros vídeos, a todas las personas que asisten a nuestros eventos a toda nuestra comunidad que a través de estos años hemos creado esa energía positiva para que ese día, ese bendito lunes lo comiencen con la mejor actitud posible para que dure toda la semana y cambiemos un poquito el chip de esperar el viernes para celebrar lo que nunca hemos celebrado el fin de semana para descansar lo que nunca hemos descansado y en verdad coger el lunes para comenzar con una energía distinta con una energía de emprendimiento, con una actitud positiva hacia la vida y enfrentar todo lo que se nos venga con una mejor sonrisa por eso hoy en nuestro vídeo 161 te recuerdo que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaybe y te mando un fuerte fuerte abrazo totalmente anaranjado y qué placer y con honores siempre desearte un gran y genioso lunes para verte nuevamente en un nuevo lunes naranja